¿Qué es Latinoamérica Piensa? Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En esta emisión vamos a analizar en detenimiento el presente que transita Argentina. Los mercados, los grandes ganadores de las políticas implementadas por este gobierno en sus casi tres años de gestión, quieren más. No responden al requerimiento del gobierno. Los grandes perdedores, la inmensa mayoría de los argentinos. Estamos en una crisis profunda de un gobierno que no escucha y que se encierra en sí mismo. La sociedad se debate sobre el momento que transitamos. ¿Estamos frente a políticas equivocadas, a una mala praxis por parte de la gestión de Macri y su partido político cambiemos o estamos frente a un saqueo que viene a comprometer el futuro de todos los argentinos? Eso queremos analizar hoy en Latinoamérica Piensa. El Banco Central de Argentina ha anunciado dos fuertes medidas para contener la escalada del dólar. Por un lado, ha aumentado la tasa de la política monetaria de un 45% a un 60% y por otro, incrementó en 5 puntos porcentuales los encajes para los grandes bancos. Cuando tocó los 40, cuando nosotros apenas empezamos el programa, los rostros eran adustos. Después empezó a bajar. Llegó a 38, por lo menos en esta casa de cambio. Ahora con 41, con 50, me imagino que las caras de los transeúntes deben ser muy parecidas a las caras de los camarógrafos y de la gente que está en el piso. Azorados. Significa un aumento de costos infernal para muchos sectores productivos, una caída muy violenta del consumo interno, una economía que únicamente puede funcionar en base a las cadenas exportadoras, pero no son justamente las cadenas exportadoras las mayores creadoras de empleo y un mercado interno que va a estar absolutamente deprimido. ¿El mercado no confía en la política económica? Bueno, en primer lugar no confía, sigue la fuga de capitales, esto me parece lo más importante, por eso esos saltos tan bruscos. La propia palabra oficial, para decirlo en términos de dólares, está devaluada. Probablemente Dujovne se traiga el lunes un acuerdo con el fondo. Sí, pero también vamos a ver qué medidas implica, porque hasta ahora hubo acuerdo con el fondo y la situación no aminoró, sino que empeoró. Arnaldo, ¿era imaginable un proceso de descomposición económica como transitó la Argentina desde que asumió Mauricio Macri? Todas estas situaciones planteadas en términos de gobernabilidad, como la planteó Macri, con exclusiones, con sesgos, con marcada participación de sectores muy minoritarios de la sociedad en la conducción del Estado, iban inevitablemente a traer un final de un ciclo que podía ser muy crítico para la Argentina. Lo que no era imaginable era lo que la ciencia política a veces llama la falta de calidad de la administración del Estado. Yo creo que se sobreestimó la capacidad de conducción de esta gente porque eran empresarios exitosos y se subestimó la relevancia de la complejidad de la sociedad argentina una vez que transmite parte de su tensión al interior del Estado. ¿Por qué pensás que el gobierno puso el foco, casi con exclusividad, en la reducción del déficit fiscal primario y no en el déficit de la balanza comercial, en la restricción de dólares, que ha sido el principal problema de los distintos procesos políticos, económicos, modernos de nuestro país? Bueno, primero porque el déficit fiscal fue la consecuencia de su propia mala gestión en la primera etapa de gobierno. Macri pensó que acercándose a Estados Unidos, contando con un aval que no creo que muy pocos casos dio a Obama de la manera que se lo dio a la Argentina. Eso le generó un negocio gigantesco a Wall Street que fue donde colocó la totalidad de la deuda argentina a 170 mil millones de dólares. Un gran negocio que no colocó casi nadie en el mundo. Entonces, en ese contexto, pensó el gobierno que podía hacer un programa gradualista en función de los objetivos que perseguía. El programa gradualista no lo pudo conducir y a partir de un determinado momento se hizo muy pesado los intereses de la deuda externa y los vencimientos de deuda para el presupuesto público. Entonces, la alternativa era acelerar el proceso de reducción del gasto. Puso centralidad en el tema del Estado porque el Estado también era algo que había que subordinar al interés privado. En el ámbito del sector externo, la apertura era parte de la ideología. No podía ser un problema lo que para ellos era una virtud. De tal manera, entonces, que la apertura comercial, la apertura financiera, la necesidad de desarmar el cepo con la idea de tener apertura e ingreso y egreso de capitales, pero que se convirtió en un puente a la fuga de capitales hacia la acumulación de esos dólares en el exterior, es parte de la ideología del gobierno. ¿Vos te diste cuenta cómo me armaste la oración? Tenemos la responsabilidad de evitar una supercrisis, una megacrisis. No me dijiste, Ale, no hay ninguna posibilidad de megacrisis. No, no hay ninguna posibilidad porque estamos trabajando para evitarla. No, o no hay ninguna, si no hay ninguna posibilidad, no trabajás para evitarla. Bueno, trabajamos todo el día para que no haya ninguna posibilidad. Entonces, ¿no hay posibilidad de terminar como el 2001? No, no, ninguna posibilidad. Lo más importante es pongámonos a trabajar, pongámonos con racionalidad, pero sobre todo con la enorme tranquilidad y la satisfacción entre todos los argentinos que hemos salido de la zona de crisis económica. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Los problemas estructurales de la Argentina que tenemos que ir resolviendo y que estamos resolviendo nos dejan todavía hasta que estemos en ese nivel de equilibrio fiscal, de menor dependencia externa, vamos a tener vulnerabilidades. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas con un futuro que está ya empezando a surgir. ¿No piensas que están quizás en un país distinto a lo que es la realidad de una nación periférica con ciertos problemas estructurales como es la Argentina? Hay un tema muy bien trabajado con los ricos en el mundo. Cuando los ricos gobiernan el país es lo que ellos entienden que es el país, no lo que la sociedad entiende que es el país. Y yo creo que lo que pasó en esta etapa de Macri es un proceso donde se puso la economía subordinada a acelerar la capacidad de acumulación de capital de ese sector interpretar que el país era ese, que el país era la apertura, que el país era la modernización, pensando que hay sectores de la Argentina que podían integrarse rápidamente a la economía mundial y que iba a arrastrar a todo el mundo. Y de pronto descubrieron que cuando corrieron el telón estaban los movimientos sociales, la exclusión, el hambre, la pobreza y eso cambió mucho los planes. Pero obviamente el gobierno nunca estuvo preparado para llevar adelante su programa en el contexto de la Argentina. Subestimó la relevancia que tenía establecer un modelo neoliberal en la Argentina en lo económico y abierto y conservador en lo político. Arnaldo, hace ocho meses los principales comunicadores de nuestro país, los principales analistas económicos y políticos hablaban prácticamente de un proceso de una nueva hegemonía. ¿Era esperable que se derrumbe la Argentina como está ocurriendo hoy en día? Sí y no. Digamos, era esperable que este modelo no cerrara en largo plazo porque cerró con endeudamiento externo, con mucha fuga de capitales, con incapacidad para que el ahorro se quedara localmente. La Argentina, como decimos, siempre exportó ahorro, importó deuda, digamos, y la verdad que no tenía mucha vida en el tiempo un esquema de esas características. Justo estuve viendo ahora varias coberturas internacionales de la prensa con analistas que hablan mucho tiempo sobre la Argentina y la verdad que notás que ahí va a ser muy costoso para reinsertar la Argentina en el mundo después de esta experiencia fallida porque los casos anteriores eran de rechazo a determinado tipo de posición ideológica tanto la década pasada como la de Alfonsín que termina siendo rechazado por el mundo incluso hasta la propia socialdemocracia pero a Macri le dieron todo lo que pidió y en realidad está bien hicieron grandes negocios porque la la especulación financiera llegó a su límite digamos en la Argentina o tal vez sobrepasó lo esperado pero los analistas son durísimos con la Argentina y eso lo va a pagar el conjunto de la sociedad el pueblo lo va a pagar he anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero llega después de un año difícil difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos el gobierno cada vez con menos legitimidad intenta descargar la responsabilidad de sus políticas fallidas en la gestión del gobierno anterior de Cristina Kirchner en la pesaderencia ¿cuánto hay de eso y cuánto hay de una mala praxis o de un saqueo del Estado argentino por parte de este gobierno? la verdad que el gobierno recibió tensiones fuertes en lo económico herencias que uno podría decir que llevaban a un trabajo para el esquema ideológico con el cual se aproximó el macrismo y cambiemos a la gestión de gobierno pero para decirlo sin fanatismo llegaron y había las tarjetas de crédito sin deuda y la heladera llena y hoy está invertido eso yo creo que el gobierno en estos tres años perdió totalmente el rumbo digamos o sea dilapidó esfuerzos desarmó aparatos de la economía industrial socioproductiva desarmó sistemas de empleabilidad de formación digamos laboral de inserción de clase obrera al mundo del trabajo de una manera impresionante y este neoliberalismo que uno le observa características depredadoras por los resultados tan complejos que hoy transita nuestra sociedad no tiene ni la más mínima solidaridad de clase porque uno observa que pese a la desregulación absoluta del mercado cambiario la apertura de nuestra economía la invasión de este capital especulativo en el primer grado de desconfianza huye y abandona uno de los suyos en el gobierno argentino no hay el capital financiero dentro del gobierno el capital financiero está fuera el nacional y están los grandes sectores de poder con grandes corporaciones internacionales la alianza de ese sector de poder fue con el capital financiero que está fuera entonces si esto es cierto uno tiene que saber que el capital financiero en el mundo gana mucha plata en la estabilidad y esquilma en la volatilidad y lo que Macri no supo leer es que cuando hay mucha volatilidad y cuando hay imprevisibilidad sobre el futuro es cuando más dinero ganan es cuando el capital muere o nace repentinamente y ellos se apropian en segundos del esfuerzo colectivo de una sociedad que es la que perdió tomemos un caso hubo un día que se vendieron 300 millones de dólares de parte del banco central y en la última media hora el dólar pasó se devaluó 10% en media hora bueno hay alguien que se ganó 30 palos verdes ese día en media hora sube a este decenario el señor presidente de la nación argentina ingeniero Mauricio Macri señor Guillermo Javier Dietrich juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de transporte para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina sí juro para comprender esta inédita crisis incubada por las políticas fallidas de este gobierno debemos conocer también el conflicto de intereses entre los funcionarios más importantes de esta gestión funcionarios que están de los dos lados del mostrador que son parte de una puerta giratoria que no les permite defender los intereses del colectivo social cada una de las medidas del gobierno está sospechada de beneficiar a las empresas que integraban estos funcionarios muchos de los cuales al momento de abandonar el gobierno vuelven a ocupar espacios gerenciales bueno gracias a todos por acompañarnos y espero como lo dije hoy frente a la plaza que sigamos todos juntos construyendo la argentina que soñamos muchas gracias vamos a conversar con una de las máximas especialistas para conocer el comportamiento de las élites económicas a lo largo de la historia argentina muchos sostienen que hoy argentina está siendo atendida por sus propios dueños exactamente si es la primera vez en muchas décadas que tenemos una configuración de gabinete inicial en donde se ve claramente que el criterio que ha elegido el presidente Macri para formar gobierno es el de convocar a los hombres del mundo empresario y además el mensaje que implica esa decisión es el sector privado con su eficiencia con sus valores con sus capacidades es el más indicado para hacerse cargo de el Estado del gobierno de la producción de bienes y servicios públicos y de políticas que garanticen el interés general ¿y es posible para un funcionario al momento de la toma de decisiones no pensar en favorecer al sector empresario? claro ahí se da un abanico de posibilidades desde el elemental que sería la captura cultural de la decisión pública porque ese sector privado tiene un conjunto de valores y de pautas relacionados con los intereses a defender que está muy sesgado y hay miradas muy particulares sobre ese sector desde ese sector y también hay una mirada muy particular de lo que es el Estado que cuando estás en el sector te aparece como el gran regulador entonces cuando cambias de lado es muy probable que vos apliques todas esas cosas que has aprendido que has creído en las que has creído a lo largo de tu trayectoria laboral en el momento del ejercicio de la función pública y no hay regulación de la puerta giratoria que lo que busca regular específicamente es una segunda captura posibilidad de captura de la decisión pública que es la llamada captura regulatoria que es vengo de estar muchos años defendiendo los intereses de un sector cuando llego al Estado convierto ese lobby sectorial en política pública sin que esto quite que además haya conflictos de intereses concretos que ya se ocupará en algún momento la justicia de determinar si efectivamente operaron y cómo yo trabajo como docente como imaginarás no ganamos mucho justamente ayer una movilización para el aumento de los sueldos que no hay paritarias justamente hoy vine como para salvar mis pocos ahorros que tengo así no no se desvaloriza esto es un golpe duro a la clase media más que nada ni hablemos la gente que no tiene para comer va de mal en peor porque esta gente no tiene tiene un rumbo determinado de beneficiar a los bancos y beneficiar a los grandes inversores que son los amigos del gobierno antes tenías que salir a buscar precios para llegar a fin de mes imagínate ahora la verdad que cada vez uno trata de hacer este arma la plata pero entre los gastos de todos los días los impuestos se te hace imposible el bolsillo ya no da más no da más sinceramente yo tengo tres hijos todos decentes y sinceramente ya más es imposible poder acarrear con todas las cosas porque uno queda siempre lo mejor y lamentablemente todos los meses no llegamos todos estos comportamientos de puerta giratoria tienden a la desregulación del mercado y a la maximización de la rentabilidad de estos sectores de lo que son parte sin dudas o sea lo que se observan los fenómenos de puerta giratoria tan amplios es que se termina generando una captura regulatoria de la decisión pública o sea se termina convirtiendo para decirlo fácil el lobby del sector o los intereses del sector en política pública el caso de energía nuestro digamos de la gestión Aranguren es paradigmático o sea las 10 cosas que pidió siempre el lobby hidrocarburífeno en este país se convirtieron en marco regulatorio o en política energética desde la llegada de Aranguren en el primer año y medio de gestión de Aranguren te diría y para vos Ana es equivocaciones falta de un diagnóstico correcto o directamente una mala praxis en el diseño y la ejecución de las políticas yo creo que fundamentalmente hay un un plan económico que era inconsistente y que nos estaba llevando claramente a esta situación creo que eso tiene que ver con un modelo que se quería defender de políticas públicas y una idea de país primario exportador que no funcionó pero después obviamente hay cuestiones de impericia incluso en el propio diseño del gabinete porque hay algo de la toma de decisión que el presidente Macri copia de lo que es el modelo de gestión de la gran empresa que es poner una gerencia general con dos coordinadores Lopet y Quintana que después dificulta y genera un montón de inconvenientes a la hora de implementar las distintas medidas más allá de que esas medidas uno las pueda cuestionar por su orientación o sea, sí creo que hay un problema de orientación y de calidad de las políticas públicas Estamos pasando una tormenta una tormenta a fruto de muchas circunstancias Nos sentíamos muy contentos con lo que estaba pasando nos topamos con una tormenta de frente Reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno Una tormenta que tiene que ver con justamente conflictos comerciales que se dispararon en el mundo Ocurrieron nuevas turbulencias que nos recuerdan que somos parte de un mundo Esta mochila que tenemos que ir achicando en el tiempo que es el déficit fiscal una mochila que pesa sobre todos los argentinos y nos impide crecer Más las distintas cuestiones de turbulencias que se generaron nos obligan a resolver más rápido nuestros desequilibrios estructurales El otro problema de la tormenta fue que el precio del petróleo se disparó Yo estoy convencido que esta dificultad que estamos enfrentando esta tormenta no es igual a otras del pasado Es importante entender que pueden variar los factores así como varía el clima en la navegación pero el rumbo del barco está claro sigue siendo el mismo La tormenta que tormenta 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 una tormenta de frente ¿Cuánto hay de cierto en esa reflexión de Jauretche en un gobierno inclusive que va corriendo al Fondo Monetario Internacional para proponerle un ajuste en nuestra sociedad? Paradójicamente parte del fracaso actual del gobierno que no alcanzó a dos meses de acuerdo con el Fondo Monetario es producto de su propia lapicera porque en realidad lo que firmamos fue lo que ellos mismos habían pedido o sea que en realidad se da plenamente esta sentencia tan dura digamos de Jauretche que identifica al criollo que nos vende y en esa incertidumbre quizás lo que más dramatismo generan en las familias argentinas es la sensación que lo peor todavía está por venir gobierne quien gobierne hay que hacer cambios económicos profundos vos tenés 10-15% de la sociedad que se apropió 3.5% del producto bruto estamos hablando que por año se llevaron 15-20 mil millones de dólares entonces en algún punto tenemos ventajas porque hay informaciones hay bases de datos me imagino que así como un día la revolución francesa fue hacer nacer la democracia con un pacto con el Estado a través de la revolución de los impuestos y los impuestos tendrán que ser llamados a jugar un papel importante en una democracia social futura digamos y este gobierno puede implicar también un aprendizaje no solo para los argentinos sino también para los sudamericanos de lo que esta nueva oleada de políticas neoliberales pueden generar en nuestras naciones y la verdad que si 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 hay un derrumbe de estas características y fracasa este proyecto deja de ser un efecto de demostración y se convierte en un proceso inverso de atracción más bien de rechazo de ciertos sectores por lo menos en la Argentina sería un fracaso importante dejaría de ser ese espejismo bobo que hay en una parte de la sociedad que cree que imitar a los sectores más prósperos trae beneficios en este caso está claro que no digamos bueno esperemos que pueda surgir una alternativa que haga construir una sociedad con mayor igualdad con mayor progreso yo estoy segura de que no se puede gobernar el estado como si se gobernara una empresa y espero que esta experiencia deje como enseñanza que hay que formar funcionarios públicos que se dediquen y que se capaciten para el ejercicio de esa función y que no hay que legitimar más este tipo de procesos de inclusión masiva de empresarios en el gabinete la sociedad argentina siempre produce sorpresas sorpresas agradables sorpresas interesantes convocantes lo ha hecho a lo largo de la historia en innumerable cantidad de veces volteando digamos situaciones muy duras para la sociedad y en otro caso generando situaciones que imprevisiblemente trajeron prosperidad el futuro no está en el espejo retrovisor está adelante en el próximo programa Latinoamérica piensa dialogaremos con dos intelectuales Juan Carlos Monedero cofundador de Podemos y José Nathanson director del Limón Diplomática Argentina sobre la disputa entre la izquierda y la derecha en nuestro continente y los desafíos del campo popular de cara al futuro mi no 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 ¡Suscríbete al canal!